¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Felipe Brasuca, soy profesor de portugués y en este video yo voy a hacer con que ustedes conozcan algunas delicias de Brasil que mucha gente la pierde cuando viajan a Brasil. Açaí na tigera, churrasco, feijoada, pão de alho, escondidinho, tapioca, acarajé, pamonha, guaraná, caipirinha, beijinho, brigadeiro, paçoca, peijinho, moleque. Bueno, entonces es eso, espero que haya quedado súper claro toda la comida que hay en Brasil, hay mucho más, o sea, yo voy a hacer una lista de toda la comida que hay en Brasil, hay demasiada, pero decidí hacer algunas que ustedes no pueden perder y que no necesitas un mes para comer todo eso, o sea, en algunos días tú puedes probar todas estas comidas y seguramente cuando llegues a Brasil y tu pregunta es, mira, ¿qué es lo que yo no puedo perder acá en Brasil en comida? ¿Qué me recomiendas? Muchas personas te van a decir otras cosas también. Entonces, depende de ti, si te gusta comer, como a mí me gusta demasiado, vas a comer un montón y siempre que voy a Brasil me gano un montón de kilos, entonces prepárate para ganar kilos y ya cuando regresas a tu país, ejercicio de una, pero vale la pena. Entonces, hasta el próximo video, si ustedes quieren continuar aprendiendo más cosas acerca de Brasil e incluso cómo hablar portugués como un brasileño, con expresiones, con vocabulario que solamente aprenderías viviendo en Brasil, está mi curso digital también y están las clases por Skype. Vas a contactarme y empecemos clase conmigo por Skype o tú puedes descargar mi curso digital. Entonces, un abrazo, hasta el próximo video. Chao, chao.